Hola, somos María y Maribel. Somos investigadoras en los laboratorios de inmunología del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III y hoy os vamos a contar cómo es y cómo funciona nuestro sistema inmunitario. ¿Y de qué tenemos que defendernos? Bueno, pues en realidad en nuestro entorno tenemos muchos seres microscópicos y algunos de ellos nos pueden causar enfermedad, como algunos virus, algunas bacterias, protozoos, parásitos. Muchos de estos seres los podemos visualizar muy bien con un microscopio, por ejemplo, como este que tengo aquí. El microscopio nos permite aumentar la imagen de aquello que estamos visualizando. En el caso de las bacterias, las podríamos ver con un microscopio de este tipo. Sin embargo, los virus, como son más pequeños, necesitamos un microscopio especial, que es un microscopio electrónico. Todo ello nos va a permitir poder visualizar estos seres que nos pueden producir en algún momento enfermedad. ¿Y cómo podemos defendernos de todos esos patógenos? Pues para eso tenemos el sistema inmunológico. Y diréis, ¿dónde está? Porque yo sé perfectamente dónde está el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema locomotor. Pero, ¿y el sistema inmunológico? Es tan importante el sistema inmunológico que las células se encuentran por todo el organismo, en la piel, en las mucosas, hasta en el cerebro tenemos células del sistema inmunológico. Pero tenemos tres cuarteles generales donde nuestras células van a nacer, entrenarse y luchar contra los patógenos. Son el bazo, el timo y la médula ósea. También ahí tenemos otros órganos menores, como son los nódulos linfáticos o las amígdalas. Las células del sistema inmunitario son un verdadero ejército, cuya visión es defendernos de los patógenos. Este ejército está formado por dos tipos de batallones. En primer lugar, el de los soldados rasos, que es lo que conocemos como células de la respuesta innata. Es nuestra primera barrera de defensa. Estas células normalmente se encuentran en las mucosas, en la piel y también en aquellas vías de entrada a patógenos, para poder defendernos. Y algunos tipos de estas células, por ejemplo, son los macrófagos. Células muy grandes que se comen a los virus y a las bacterias. Luego tenemos un ejército más especializado. En este caso estarían los limpocitos B y los limpocitos T. Y estas células especializadas son las que actúan después, a lo largo del curso de la infección, para defendernos de una forma más lenta, pero más eficaz y además creando memoria inmunológica. Este aparato que tenemos aquí se denomina citómetro de flujo y nos permite identificar y poder caracterizar las diferentes células del sistema inmunitario, porque cada una de estas células expresan proteínas diferentes en su membrana que podemos detectar con el uso de anticuerpos marcados con fluorocromos. Nuestras células del sistema inmunitario tienen armas también para defendernos. Algunas de ellas las conocéis y las habéis escuchado en los últimos meses, como por ejemplo son los anticuerpos o las proteínas que se denominan citocinas. Todas estas moléculas ayudan a nuestras células a defendernos de los patógenos, porque además las células del sistema inmunitario son capaces de comunicarse entre sí a lo largo de nuestro organismo y se mandan mensajes, algo parecido a lo que nosotros hacemos cuando enviamos un WhatsApp para comunicar que algo está sucediendo en nuestro organismo. Con lo importante que es el sistema inmunológico pensaréis qué podemos hacer para cuidarlo, pues básicamente lo que podemos hacer es lo mismo que hacemos para cuidar el resto del organismo. Una alimentación sana y saludable, hacer mucho ejercicio, higiene, lavado de manos y también cumplir con el calendario de vacunación. ¿Qué son las vacunas realmente? Las vacunas son un programa de entrenamiento de nuestras defensas, de nuestro pequeño ejército. Cuando nos vacunan, un trocito pequeño del patógeno es introducido dentro de nuestro organismo para que las células del sistema inmune las reconozcan y puedan luchar contra ellas de un modo más rápido y eficiente la segunda vez que nos infectamos. Es lo que llamamos memoria inmunológica. Por eso, chicos, es fundamental que nos vacunemos y aprovechemos este importante avante de la ciencia. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!